Lo que ocurrió esa noche fue que un individuo que no se ha podido identificar se paró en la calle 16 de la capital de los Estados Unidos, en Washington, y lanzó sobre la cerca de la embajada dos cocteles Molotov contra la fachada del edificio. Esto en cualquier circunstancia y prácticamente en cualquier país del mundo se le considera un acto terrorista. Hay que recordar que existe una trayectoria de ataques terroristas contra misiones diplomáticas en Estados Unidos y fuera de aquí, y la mayor parte de ellos han sido llevadas a cabo por personas radicadas en los Estados Unidos, y desde aquí se han organizado, financiado e incluso perpetrado algunas de estas acciones. Nosotros buscamos o pretendemos que exista una investigación rigurosa, que no demore mucho y que se penalice esta actividad como lo que es. Y que pueda haber un mensaje suficientemente claro de parte del gobierno de los Estados Unidos de que el terrorismo contra la misión diplomática de Cuba o contra la misión diplomática de cualquier país no es tolerado. Que no se pueda actuar con impunidad, con actos violentos contra Cuba como ya ha ocurrido y como ocurrió recientemente en el año 2020 con un individuo que disparó 32 cartuchos con una ametralladora semiautomática contra el edificio de la embajada.